que transa mi gente mire nomás otra vez estamos aquí haciendo unos videitos mi gente andamos aquí en en central soccer aquí hay muchos muchos partidos de fútbol mi raza mi bandita espero les gusten los vídeos suscríbase y suscríbase al canal del tremendo lorenzo blogs mi gente no más hay también reza estos son los campos de central sockets la función pues son varios campos de fútbol el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 cuando ande por acá por estos laredes de mi compa no sé no sé si me agüite por ahí vamos a vamos a ver qué vemos por acá espero les guste los vídeos son vídeos que si les gustan pues ni modo si no así es mi gente les invito para que vengan ustedes y cotorren aquí también aquí se encuentra casi enfrente de la poder de la judicial aquí más o menos donde está aquí están los campos dentro el soccer así es mi bandita aquí se encuentra en los campos le digo es el poder judicial aquí están enfrente cuando venga cotorrea venga se venga se devuelve un pompín los invito porque se suscriban aquí en el canal de lorenzo blogs y Así es, mi bandito, miren nomás, ¿eh? Si tiene un equipito, cáigale aquí, aquí les comento que los juegos, los juegos de aquí son otro rollo, ¿eh? Se ponen suaves, si tiene por ahí gente que quiera jugar, que quiera participar, aquí están los campos, aquí en un ladito de Poder Judicial, aquí por la, ¿será que la avenida cuál es? Es la que, toda la avenida, toda la avenida, la triunfo de la república y luego la otra, ¿cuál viene siendo? Pues aquí donde está el puente del revés, por aquí adelantito. ¡Vamos! 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 ¡Ahorita ya me estaba tirando! ¡Vámonos pues mi gente! Así es, espero y les gusten los videos Vamos a estar subiendo más videos Estos son lugares Donde usted puede venir Central Soccer Se llama aquí, los campos de aquí Si quieren venir A hacer un equipito y órale Todo tranquilo Saludos para toda la banda de allá de Estados Unidos Para toda la banda La gente de aquí de Juárez De El Paso, de San Lampard De allá de Zacatecas Así que venga Si venga aquí a contorrearla Venga si entregas un equipo Y todo tranquilo ¡Vámonos pues mi banda! Muchas gracias Espero y les guste ¡Vámonos pues mi gente! Échale ganas Ya sabe Póngase las pilas ¡Póngaselas! Vamos a echarle ganas Por aquí Por todos los laredos Hasta la próxima Ya sabe Suscríbase Comparta 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 los videos Díganle por allá A toda la family Vamos a echarle ganas Espérame gente Ya sabe Échale ganas Hasta la próxima Bye Andres olate Y Y Y Y Y Y Y